La verdad es que es un congreso importante, creo que hoy en día está más que justificado este tipo de eventos por dar a conocer, en este caso de la Anuncia, el modelo de éxito de la Anuncia. Creo que la Anuncia se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional y eso nos permite acoger este tipo de eventos para que la gente o los profesionales del deporte puedan poner aquí sobre la mesa distintas ideas, propuestas y en el caso de la Anuncia transmitir cómo se está construyendo este proyecto, dónde estamos, dónde queremos ir, qué es lo que buscamos con este proyecto. La verdad es que estamos demostrando que invertir en deporte es invertir en el futuro del municipio. En este caso el deporte, cuando se pone en marcha la ciudad deportiva buscábamos tres objetivos. El primer objetivo, por supuesto, mejorar la vida saludable de todos los vecinos y vecinas de la Anuncia. En segundo lugar, que el deporte fuese un motor económico y en tercer lugar promocionar a la Anuncia como ciudad del deporte para darse a conocer a todo el mundo. Un congreso que pone el pie de partida en este edificio del Sport que también ponemos en marcha y que creo que también va a ser un centro muy importante a nivel logístico de coordinación de todo lo que es la ciudad deportiva, pero también para organización y albergar eventos deportivos como ya hemos tenido anteriormente, como el Campeonato de España de Rally, Campeonato de España de Triad, Campeonato de España de Letismo. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí en la inauguración de este Congreso de Turismo Deportivo. Para la Consellería, el turismo deportivo es una de nuestras líneas estratégicas, un turismo sostenible y estar hoy en la ciudad deportiva de la Anuncia, en una ciudad que es un referente a nivel internacional en el desarrollo de estrategias en turismo deportivo, para mí es un privilegio. Ya sabéis además que hoy juego en casa y doblemente honor, pero bueno, yo creo que hay que poner en valor que de impulso de proyectos como este, al final lo que se consigue es que el año pasado prácticamente el 1,9% del PIB de la Comunidad Valenciana viniera de fuera fruto y resultado de los eventos deportivos y del turismo deportivo y para nosotros es una línea estratégica. También he de poner en valor que la Anuncia forma parte de los destinos de turismo inteligente y que estamos colaborando con más de 120 entidades en la promoción del turismo deportivo y a través de la red CREA y como decía, es un honor además poder formar parte de la inauguración de este primer Congreso de Turismo Deportivo, con lo cual damos un impulso más a esta línea estratégica tan importante para el turismo de la Comunidad Valenciana. Por supuesto, la verdad es que la Anuncia está siendo una referencia tanto en el ámbito nacional como internacional en lo que es esta tipología de ciudades del deporte y por supuesto pues todo el concepto de reactivación económica a partir de un proyecto deportivo pues con todo lo que es organización de eventos pues es fundamental ya no solo a nivel local sino también regional y nacional. Fundamentalmente lo que queremos es compartir primero un apoyo institucional del Consejo Superior de Deportes hasta este tipo de proyectos y sobre todo muy importante es el impulsar no solo a la Anuncia sino a otros municipios y otras comunidades autónomas el que el turismo tiene que ser un motor económico, el turismo deportivo tiene que ser un motor económico de país. Lo está haciendo pero ahí es muy importante también reforzar y unir el apoyo entre las instituciones públicas y privadas para que verdaderamente pues sea una referencia y todavía aún más a nivel internacional. Bueno para nosotros elegir la Anuncia era un sueño cuando empezamos esta asociación se creó en el 2017 empezamos pues personas vinculadas con el turismo y el deporte, profesionales, hoteles, clubes deportivos y para nosotros como digo es un gran sueño el poder realizar este congreso internacional aquí en la Anuncia porque es un referente y es una realidad a nivel nacional e internacional. Los temas que vamos a tratar en el congreso son de máxima actualidad, sostenibilidad, colaboración pública-privada, tecnologías, el posicionamiento de las ciudades a través del turismo deportivo, la gran riqueza que genera en creación de puestos de trabajo y qué mejor escenario que inaugurar este edificio del Sport de la Anuncia para celebrar este congreso en el cual hemos invitado a ponentes tanto públicos como privados de máximo nivel para debatir sobre estas cuestiones que estamos comentando.